Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Ya no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Vio mi paz Que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca Ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura El decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencia Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le hace falta mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Veo mi paz que se desprende por doquier Y después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura El decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencia Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí